Amigo agricultor, como sabes, la mosca de la fruta es una plaga que ataca a las frutas colocando sus huevos dentro de los frutos y lo hace durante el día, mientras que el chiro es una mariposa nocturna, y aunque ambas colocan sus huevos dentro de los frutos, la cantidad de reproducción de la mosca de la fruta la convierte en una plaga destructiva. Esta aclaración es importante, porque reconociendo correctamente al insecto, podemos efectuar de manera adecuada los diferentes controles y así reducir la población del insecto, y tener mejor producción sin la presencia de la mosca de la fruta. Recuerda, el chiro es diferente a la mosca de la fruta. ¡Gracias!